Asesino a sueldo El F-18 Hornet Acabo de terminarlo ¿Puedo? Claro Cielos ¿Te gusta armar modelos? Nunca lo he hecho Pronto empezaré un F-16 y go ¿Te gustaría ayudarme? ¿En serio? De hecho Aquí tienes una llave de la casa para cuando yo no esté Bueno, si usted se lo permite, señora Murphy ¿Puedo, mamá? Oh, está bien ¡Allí! Muy bien, pero ve a casa, séate y cámbiate la ropa Gracias, señor Grogan El F-18 Hornet Acabo de terminar este ¿Puedo? Claro ¿Te gusta armarlos? Nunca lo he hecho Estoy por iniciar el F-15 Eagle ¿Quieres ayudarme con él? ¿En verdad? De hecho Aquí está la llave Y cuando no esté Bueno, tu madre debe decidir ¿Puedo, mamá? Está bien Ahora ve a la casa a bañarte y cambiarte Gracias, señor Grogan Gracias, señor Grogan Gracias, señor Grogan